quien nos dio detalles sobre este proyecto. Que pretende mostrar todas nuestras participaciones en los mundiales. Son cinco episodios de 24 páginas cada uno. Cada uno representa la década del 30, otro del 70, 78, 82 y la clasificación a Rusia. En el cómic encontraremos personajes ilustres de la historia del fútbol peruano como Teófilo Cubillas, el Cholo Sotil y los actuales jugadores de la selección. Además, detalle episodios como la destacada participación del Perú en el Mundial de México 70 o la tragedia del Fokker donde murió parte del equipo de Alianza Lima, generación considerada como el futuro de la selección en aquel entonces. La historieta tiene diseños estilizados muy parecidos al estilo japonés manga, pero con rostros definidos en los que podemos identificar claramente a los personajes de nuestra selección. Para la gráfica hemos usado el estilo de Walking Dead, más o menos, porque es un formato que ya la gente conoce, pero en Walking Dead creo que usan solo blanco y negro, pero nosotros hemos definido que la blanquirroja debe estar pintada a color. Pero, ¿cómo se realizó esta propuesta? El ilustrador del cómic Manuel Loaiza indica que lo primero que se elaboró es el guión de la historia, el mismo que se redactó después de un minucioso proceso de investigación. Después, él hizo los primeros bocetos a mano, los mismos que fueron dibujados con mayor detalle, directamente en un programa de edición a través de una tableta digital. Ahora es directo, sí, en una tableta digital, entonces tienes un programa como Photoshop, por ejemplo, que trabajamos nosotros y ya empieza a hacer el otro proceso que es el entintado y luego el color, si es que aquí es el color, y los grises. Una vez digitalizadas las ilustraciones, se agregaron y editaron los textos, quedando todo listo para la impresión. Historias de la blanquirroja en los mundiales empezará a publicarse semanalmente en todo el país a partir del mes de mayo, es decir, durante las cinco semanas previas al inicio del mundial. El costo será de cinco soles y se espera publicar más entregas sobre la participación de nuestro seleccionado en Rusia. Mariano Calvera, RPP Noticias. Gracias.